Los usamos para comunicarnos, pero hoy en día los móviles también guardan información importante, como fotos y documentos. Por eso, un robo puede llegar a convertirse en un auténtico problema. Lo primero es pasar por una tienda para hacerte un duplicado a la tarjeta, para que no puedan utilizar tu tarjeta, hagan llamadas, hagan algo que te suponga un gasto adicional, y nada, llamar, que te bloqueen el teléfono, ir a la policía a denunciarlo. No hay que olvidar cambiar las contraseñas de los servicios instalados en el móvil, como las claves de acceso al banco, al correo electrónico o a nuestro perfil en redes sociales. Pero sin duda lo mejor es prevenir, utilizando los sistemas de protección del teléfono o aplicaciones específicas que nos ayudan a localizar el terminal en caso de robo. Hay muchas aplicaciones que te protegen, tiene esa parte dentro del teléfono, siempre te viene para poner un patrón de desbloqueo, un pin, una clave de seguridad, pero luego vienen aplicaciones que te configuras en el teléfono con tu cuenta de correo y te avisan si ese teléfono se ha encendido. Algunas de estas aplicaciones permiten eliminar la información, bloquear el smartphone e incluso enviar un mensaje a la persona que lo tiene para intentar recuperarlo. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde.